¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipin! En cambio tú sigues viviendo en tu agonía Pensaste tú, que yo por ti me moriría En cambio yo, sigo adelante día a día Caminando elegante, con la frente hacia adelante Esta es la filosofía de mi vida Caminando elegante, con la frente hacia adelante Esta es la filosofía de mi vida Oye, yo te lo di todo Un carro nuevo, casa nueva, dinero pa'l mor Y tú, te pagaste con traición en la vida Tú la pagarás, tú la pagarás Verás lo que a ti te pasa con el coro que viene detrás Déjate de cuento, déjate de invento Si tú no me quisiste, el daño ya está hecho Escucha De lo que pasó, pasó Tengo al tiempo de testigo Ya no vuelvo hasta llamar menos No hay solución ni camino Déjate de cuento, déjate de invento Si tú no me quisiste, el daño ya está hecho Tengo el día que no entiendo la vida Tú que me decías que yo no podía amar Tú que me decías que yo no podía amar Tú que me decías que yo no podía amar Tengo las grandes ligas, ahora tengo dinero Ahora tengo dinerito, me compré una guillocina Déjate de cuento, déjate de invento Si tú no me quisiste, el daño ya está hecho Es que no entiendo la vida, yo no sé qué pasa, se fue de la casa Y yo la seguí buscando, tengo el corazón herido, mira Y no la estoy encontrando Déjate el cuento, déjate el invento Si tú no me hiciste, el daño ya está hecho Oye, llegaron los francos tiradores La creía buena, la creía buena Y me tuve que perder, pa' la carretera Porque sacando la cuenta en total, yo estoy muy bien Estás muy mal, todo lo que tú dejaste Otra lo va a disfrutar, a disfrutar La creía fina, la creía buena Y me tuve que perder, pa' la carretera Yo que la creía fina, yo que la creía buena Ahora me voy a perder, por dónde, por la carretera Pero por dónde me voy a perder, mamita A la carretera No, 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 tú no vuelves más A la carretera Por mi casa tú no vuelves más A la carretera Y me digas, mamá, esto ya se está acabando Mi casa tú no vuelves más A la carretera Y me digas, mamá, esto ya se está acabando Sabías que... Me digas, mamá, esto ya se está acabando